Es un problema político sobre todo, por eso hemos sido tajantes en eso. Es un problema en el que se está utilizando la salud de unos pacientes en una época electoral. Así de tajante se ha mostrado el consejero de Sanidad para explicar los motivos que han llevado al gobierno de La Rioja a retirar la asistencia sanitaria que ofrece a los ciudadanos y ciudadanas vascas que viven en zonas limítrofes, como La Rioja-La Besa, y a exigir a cambio una exagerada compensación económica. Rafael Bengoa ha reclamado al Ministerio de Sanidad que tome cartas en el asunto, ya que se está poniendo en riesgo el sistema sanitario español. Esto pone en serio riesgo la cohesión nacional del sistema nacional de salud. De hecho, si otras comunidades autónomas siguieran el ejemplo del gobierno de La Rioja y exigieran compensaciones económicas por atender a personas de comunidades vecinas, se generaría un mercado sanitario allí donde no existe. Bengoa ha denunciado que tras esta polémica se encuentra el periodo electoral en el que nos encontramos y que está teniendo como víctimas precisamente a los pacientes que no pueden recibir esa asistencia sanitaria. El gobierno de La Rioja ha adoptado una decisión unilateral y no comunicada basada en criterios exclusivamente políticos y con un marcado tinte electoralista. En ningún momento la motivación pensamos que ha sido económica ni por supuesto sanitaria. La única repercusión sanitaria obviamente es esa sobre los pacientes que no están siendo atendidos. Bengoa ha rechazado que Osakidecha cobre por los servicios que presta actualmente a más de 14.000 ciudadanos de otras comunidades que reciben asistencia absolutamente desinteresada en Osakidecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!